El rebote ya está aquí. El IBEX y el resto de Europa suben un 3% de media este martes y lo hacen tras el fuerte rebote de Wall Street y a la espera del G7. Los ministros de finanzas y banqueros centrales deciden hoy tomar medidas contra el coronavirus. El propio Jerome Powell liderará esta reunión. Dentro del selectivo español, la banca destaca con sus subidas tras las decisiones del TUE sobre el IRPH. En Estados Unidos hoy tiene lugar el super martes de los partidos demócratas. Finalmente, en Wall Street los futuros vienen con nuevas subidas a la espera de esos citados estímulos monetarios anteriormente. Pueden seguir informados en bolsamania.com.